¿También el satélite? Muy buenas noches, esto es Getaway Musical. Para mí es un placer estar con usted, mi nombre es Francisco Flores. Estamos al aire nuevamente las redes sociales y las peticiones y ahora en esta noche va a estar con nosotros un grupo de mariachi que se llaman Los Gavilanes. Los Gavilanes y empezamos con nuestra primera canción. Música Quiero seguir trabajando, no me quieran amarrar Así es como yo he vivido, es la purita verdad Sin trabajar como llevo el sustento pa' mi hogar Me dicen que ya estoy viejo, soy de la tercera edad Música Pero seguiré luchando y lo hago con dignidad A la muerte no le temo, sé que un día me va a llevar Música Los que gobiernan el mundo ya decidieron que hacer Pues ellos tienen dinero, no les falta que comer Pero a nosotros los pobres ni el hambre nos va a vencer Música La muerte sigue avanzando, no la pueden detener Música Mucha gente sin trabajo no alcanzan a comprender Como es que hay gente en el mundo que abusa de su poder Música Todo esto que está pasando ya trae el mundo al revés Música Pero los que lo planearon sabían que iba a suceder Poco a poco acomodaron las piezas del ajedrez Música Todo el mundo está de luto por donde quiera que va Música Encuentras los moños negros sin poderlo remediar Y fue el joven 2020 terror de la humanidad Música Música Me cansé de rogarle Música Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Música No podía despreciarme Música Si sus labios se abrieron Fue pa decirme Ya no te quiero Música Música Yo sentí que mi vida Música Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Música Y se hallara en olvido Música Al estilo Jalisco Música Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Música Música Me cansé de rogarle Con el llanto en mis ojos Alcé mi copa y brindé por ella Música Música No podía despreciarme Música Música Si era el último brindis De un bohemio Con una reina Música Música Los mariachis callaron Música De mi mano sin fuerza Música Cayó mi copa Sin darme cuenta Música Ella quiso quedarse Música Cuando vio mi tristeza Música Pero ya estaba escrito Música Y aquella noche Que perdiera Que perdiera Su amor Música 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 Este es uno de los Este es uno de los instrumentos Señor Rojas A ver si nos platica un poquito Que hacen ahí en Casas Rojas Hacen reparaciones de guitarras Bueno El instrumento Realmente Está hecho Totalmente Artesanal Ya saben ustedes Que pues somos Patricionarios fuertes Como Patricionadores De Dejaron muy musical Micrófono Hacen un micrófono Sí Ajá Este La reparación Es en Que consiste Es este Todo Es la elaboración Artesanal Sí Bueno Cuando se trata De alguna reparación Hay que quitarle Si es Por ejemplo Si es en esta tapa Hay que quitarle toda la tapa Para ponerle una nueva tapa Y que es un poquito Más complicado Que cuando empieza Un instrumento Completo Es Es mucho más Este fácil Pero complicado También a la vez Porque tiene que tener Las dimensiones Correctas Toda la simetría Debe tener Correcto Y estas son cosas Que usted repara Ahí actualmente Ahí en Sí Cuando nos llevan Instrumentos Como guitarra Ahí en Casas Rojas ¿Dónde está Casas Rojas? Perú 3445 Perú 3445 Enfrente ahí de la escuela Carlos Sacarrillo Ahí está Casas Rojas Para que se eche una vuelta Y vea también Venden ahí también Guitarras Y instrumentos También instrumentos O alguna persona Que quiera en lo particular Mandar hacer una guitarra Hecha a mano También estamos Artesanal Y también en la cuestión De izquierda Derecha Todo lo que sea Para la persona ¿Usted arregló Este Gilberto Puente Algún Sí A Raúl Puente Le hicimos su primera guitarra Raúl Puente De los hermanos Puente Mucho tiempo Gilberto Puente también Como guitarrista también El requinto Sí, gracias Gracias Como el requinto A él Sí, un requinto Que también Nos han dicho Que él ha tocado También instrumentos De nosotros Por ejemplo El requinto El requinto El requinto También ha tocado A él Gilberto Puente Uno de los mejores De requintos De Latinoamérica Exactamente Es el mejor requinto De la América Latina De América Latina Así es Bueno, entonces aquí tenemos A un patrocinador Que es Casas Rojas Y para todo arreglos Y todo instrumento musical Pues ahí lo puede ver Va a hablar La persona que va ahí A Casas Rojas Va directamente con usted Sí Cualquier cosa Artesanalmente Para guitarras Ya sea guitarra de estudio Guitarra de estudio Guitarra clásica O alguna reparación Que se requieran Algunos de sus instrumentos También estamos Para arreglarlas Y servirles a ellos Precios adhesivos Y económicos Mejor que en las tiendas Bueno, señora Aquí estuvo con nosotros El señor Rojas De Casas Rojas Y pues si quiere mandar Un saludo Bueno, pues Saludos Primeramente A mi familia Y a mi esposa Que está aquí presente A mis hermanos Y uno de los nietos Que nos hizo Fuerza de acompañarnos Igualmente A todos los clientes Que han sido Desde hace años Les mando un saludo Tanto a mis hermanos Allá en Michoacán Como a Moisés Mi hermano Que está en Parachi, Michoacán También saludos Para todos ellos Y allá también Está en guitarras ¿Verdad? Originales Sí, inclusive Mi hermano Moisés Rojas Él también Es un guitarista Él estuvo tocando Un tiempo en Chicago Y ahorita tiene su propio estudio En Parachi, Michoacán Moisés Rojas Bueno, Casas Rojas Continuamos con nuestro mariachi Los Gavilanes Sí, señor Eso, eso Saludos Saludos Ya saben Una guitarra o algo Señor Por ahí andaremos visitándolo Claro que sí Esto es Getaway Musical Como en un sueño Como en un sueño Por medio de esta rinda Tampico Les voy a dibujar Desde Altamira El Águila Y Cecilia Hasta los grandes La unión Y Miramar Y sin saber De qué modo Recompensar Los grandes méritos Que tiene a su favor He decidido Con mil versos En raza Los beneficios De este puerto seductor Tampico hermoso O puerto tropical Tú eres la dicha De todo mi país Y por doquiera De ti me de acordar Con tus tesoros Al pobre haces feliz Son tus campiñas Petroleras Un primor Miles de obreros Hay Y encuentran protección Con riqueza Que Tienes en derredor Eres orgullo De todita La nación Mata Redonda Sinampa Ya matan Con sacaniste Potrero Y Cerro Absur Están rodeados De pozos Sin contar Ya sin conjunto De una gran magnitud Todo el tesoro Petrolero Del país Está situado En tierras Desde Veracruz Pues desde tus Panas Tapanujo También Miles de antorchas Petroleras Dan su luz Adiós 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 colonia Del águila Y la pata Plaza Alegre Y parque nacional Donde las horas Felices me pasé Bellos recuerdos Que nunca olvidaré De Mine Adiós 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 Sin poderlo negar, noches de gloria, de dicha y de placer Ya me despido de este puerto sin igua, todo Dios sabe si algún día yo volveré Pues de Tampico yo siempre me voy a acordar y de donde quiera mis recuerdos le enviaré Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar la alegría De mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubre Y que me cubra Y que me cubra esta tierra Si muero lejos de ti Pero lejos de ti No más para que aprendan Para que aprendan Bueno nuestros pasos Burgers De la tarde Hasta la una de la mañana Ya saben De martes Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes También está Wichis Estudio Para todo evento Para todo evento social Fotografía Y estudio Y ahora tenemos Una invitada muy especial También un patrocinador Que tiene poquito tiempo Cristina Sosa Del Centro de Enlace Educativo ¿Qué nos vienes a contar ahora Del Centro de Enlace Educativo? Hola, muy buenas tardes Mi nombre es Cristina Sosa Vengo del Centro de Enlace Educativo Y los vengo a invitar A todo el que tenga Sin concluir Lo que es su primaria Su secundaria Y su preparatoria Perdón Centro de Enlace Educativo Es tu mejor opción Contamos con diferentes Este Modalidades Para tomar asesorías Ya se hace de manera virtual Presencial Para que puedan presentar Un solo examen Somos los más rápidos En la ciudad Por decirlo así En otogar estos documentos Y pues darles oportunidad Para que puedan continuar Con sus estudios Ya sea del nivel Que ellos gusten Y bueno, yo llego ahí ¿Qué me voy a encontrar? O sea, como Este ¿Hay un registro? ¿Una inscripción? ¿Hay un pago? ¿Cómo? Sí, de hecho Contamos con diferentes promociones Por ser el mes patrio Este, obviamente Con la nueva modalidad También contamos Con todas las condiciones Adecuadas En sí Llegan con nosotros Estamos ubicados En Ocampo 1013 Entre Mini Gutiérrez Sector Centro Pueden visitarnos De 9 y media A 5 de la tarde Ahí nos pueden visitar Para nosotros Esto es Getaway Musical Una vez más Y bueno, vamos a seguir Y bueno, vamos a seguir con nuestro Nuestros artistas invitados Que es el grupo Gavilán ¿Qué canción? ¿Qué canción viene? ¡Recuerdo y yo! ¡Recuerdo y yo! ¡Ah! Con el grupo... El grupo de mariachis Emilio Mascorro El que está acompañando El cantante ahora en esta ocasión Esto es Getaway Musical Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Qué amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más ¿Quién no sabe de esta vida? La traición tan conocida Que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila o exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la de destribos Ahorita yo no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue Me están sirviendo ya la de destribos Ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue ¿Quién no llega a la cantina? ¿Quién no llega a la cantina? Exigiendo su tequila o exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la de destribos Me están sirviendo ya la de destribos Ahorita yo no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue Mi tierra es león Guanajuato Mi oficio es ser zapatero En el merito Irapuato Nació la joven que quiero Ella se crió entre las fresas Yo entre pedazos de cuero Bonitas las de Celaya Donde el amor se respeta Ay, 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 de todas las tallas Blancas, morenas y prietas De bocas tan coloradas Con su sabor a cajeta Desde el norte te mando un saludo Guanajuato mi estado querido Y me gusta gritar con orgullo Soy de León y no lo echo al olvido En Moroleón tuve amores y amigos que son sinceros Y de sus alrededores Y de sus alrededores yo guardo tantos recuerdos Hasta en Dolores Hidalgo Hasta en Dolores Hidalgo anduve un tiempo de arriero Desde el norte te mando un saludo Guanajuato mi estado querido Y me gusta gritar con orgullo Soy de León y no lo echo al olvido Más aplausos, más, más Esto es Gero Wey Musical Vamos a dar un patrocinio de los Bueno, este es un patrocinio Esto es de Burgers and Winds Que está el 20 de noviembre Y Dr. Miel ya sabe que puede estar Puede antojarse una buena hamburguesa Unas buenas alitas Y vienen por ellas Wichi Estudios De donde estamos transmitiendo Para todo evento social Es estudio de fotografía También saludamos a Casas Rojas En Perú Ahí está para todos los instrumentos Aquí está el señor con nosotros Gracias por estar acompañándonos Y para que vea que Todo es en vivo Con sus errores Y todo lo demás Esto es Gero Wey Musical Bueno, vamos a saludar A Teddy Méndez A Salo Rey A El Envuelado A Mingo López Jerry López A Brigido Aguirre Y el 30 de septiembre Tenemos Rockmanse Rockmanse Es un grupo Antonio Martínez de Estelares De La Huasteca También mandamos muchos saludos Que también está aquí con nosotros Esto es Gero Wey Musical Y el grupo El mariachi Los Gavilanes Ahora sí Ahora sí De las caras Son de las caras Ya Adelante Cariñito ¿Dónde callas? ¿Por qué te andarás paseando? Que siento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Que en razón que andas En las tierras dichas jamás En la piedad Viajabas Con rumbo Del aguacán Te vieron Cuando pasabas Por sal Por el Nueva Y en la calle Caminos De Michoacán Y por los Que voy Pasando Si saben ¿Dónde está? ¿Por qué me la está Llegando? Díganle que ando en Zaguaro Y voy A Ciudad de Hidalgo Te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas De Cintacuaro a Agüetamo De paz sin ganar Amelio Que me sueño acariciando Y me sueño acariciando Esa carita morena Música ¿Por qué me sueño acariciando? ¿Por qué me sueño acariciando? ¿Por qué me sueño acariciando? Caminos de Michoacán, mi pueblo se voy pasando, si saben dónde está, por qué me la están negando, y dale que ando en su abuelo, y vos. La ciudad de Ida. Los Gavilanes, esto es Getaway Musical, esto ha sido todo, que pasen muy buenas noches.